Hola a todos, en esta oportunidad vamos a aprender a hacer un maquillaje para todo tipo de evento y nos queda muy bien dependiendo la ropa que vayamos a usar tanto en el día como en la noche, espero que sea de su total agrada, entonces vamos a iniciar haciendo el maquillaje del otro lado que nos queda haciendo falta, lo primero que vamos a hacer es poner iluminador, preferiblemente en crema que es el que nos da un mejor resultado en todo el arco del ojo luego vamos a iniciar por el color más claro que va a llevar, que en este caso es el rojo que tenemos acá ya habiendo puesto el rojo vamos a poner el oscuro, que en este caso es el negro vamos a poner como en una forma de coma, de esta manera, para que nos quede más sencillo difuminar y volvemos a repasar con el mismo rojo que habíamos aplicado anteriormente vamos a difuminar en la parte superior del ojo vamos a ayudarnos con un pomo que esté completamente limpio y ahora vamos a proceder a aplicar el color más claro de todos los tres, que en este caso es el amarillo en el resto del ojo que nos queda libre vamos a poner un poco más de cantidad para que se nos note porque el amarillo como es tan claro no se ve mucho ahora vamos a proceder a aplicar el delineador líquido en este caso porque también podemos ayudarnos con las sombras las sombras mojadas con un pincel también nos sirven como delineador pero en este caso lo vamos a hacer con un delineador líquido bien pegado de la rima del borde de la pestaña para que nos quede más bonita la aplicación y lo llevamos bien hasta el lagrimal ahora vamos a proceder a aplicar la pestañina donde previamente ya hemos encrespado las pestañas en este caso pues yo me ayudo de una pestañina que contiene un peine para que sea más fácil la aplicación del producto y nos quede más pareja la pestaña de abajo hacia arriba y más homogénea la aplicación aplico bien en todas las pestañas tanto de la parte del lagrimal como de la parte de afuera del ojo para que quede bien pareja la pestaña se vea más larga y se vea pues más bonito el ojo se vea más llamativo tenemos que tener cuidado porque como me acaba de pasar a mí pues podemos manchar la sombra pero entonces con nuestros pomos aplicadores que los podemos conseguir en donde venden todos los productos de belleza podemos volver y pasarle encima rápido antes de que el producto se seque porque si no ya queda manchado y no lo vamos a poder quitar lo que manchamos bueno, ahora vamos a proceder a aplicar los polvos el polvo, un polvo traslucido para que no se evite el brillo del rostro con una brochita nos vamos a ayudar a aplicar el polvo para que quede más pareja la aplicación en este lado ya me había aplicado entonces lo vamos a dejar ahí quietico para que no quede muy marcado siempre lo vamos a llevar hasta el cuello para que quede más parejo y no se vea un tono de un tono la piel del rostro y de otro tono la piel del cuello y nos vamos a ayudar de un poquito de rubor y lo vamos a poner debajo del pómulo más o menos desde esta distancia y hacia afuera en forma ascendente de esta manera como labial vamos a utilizar la misma sombra la sombra nos puede servir a nosotros de labial y también de sombra entonces nos vamos a ayudar del tono que acabamos de aplicar como rubor para ponerlo de labial y le vamos a poner un poquito de brillo estoy utilizando un tono similar al de las sombras utilicé tonos que van dentro de la gama de los calios como son el café el amarillo el rojo el naranja y pues así mismo debo aplicar el labial para que haya armonía entre la sombra de los ojos y entre el labial que estoy utilizando ahora sí vamos a poner un poco de brillo sin que los labios me queden muy marcados recordemos que si los ojos van con alta marcación en la sombra los labiales pues los podemos manejar un poco más suaves ya que este es un maquillaje para el día y para ir al trabajo entonces que haya armonía y que no se vaya a ver muy recargado para que pues se sientan cómodas con lo que están llevando tanto en la ropa como en el maquillaje bueno amigos como lo podemos ver ya nuestro maquillaje ha quedado terminado espero que sea de su total agrado y pues hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!